Gracias a todos. Daros las gracias por estar aquí en esta visita que nos realiza José María Román. Darles las gracias a José María por estar aquí en Rota hoy como presidente de Mancomunidad, del municipio de la Bahía de Cádiz, en esta ronda de contactos que ha estado haciendo con los distintos alcaldes y compañeros de la Bahía. Y agradecerle también la predisposición y el ánimo con el que afronta este mandato como presidente, porque José María es compañero también alcalde de la ciudad chiclana, pero coge con mucha ilusión y, por lo que me ha estado comentando, con muchas ganas de darle un impulso importante a la gestión y la labor que está haciendo la Mancomunidad del municipio de la Bahía de Cádiz. Tenemos claro, y así coincidimos los dos y también, por lo que me traslada, el resto de compañeros de la Bahía en el que hay que darle un impulso, en primer lugar, a los municipios, a los 700.000 habitantes que conforman la Bahía de Cádiz y que conforman la Mancomunidad y que están pendientes de que nos impliquemos todos los representantes políticos en sacar a esta zona de la provincia de la crisis que está pasando y, sobre todo, una situación de paro importante y poner todas las medidas necesarias para salir de esa situación. Y en eso está claro que la Mancomunidad tiene que jugar un papel importante, reivindicar la marca de la Bahía y reivindicar el trabajo conjunto porque unidos estamos convencidos de que vamos a conseguir muchos mejores resultados. Y, por supuesto, sacar el mayor provecho de un organismo como la Mancomunidad, que tiene a su disposición una serie de recursos que, si unidos a los recursos de los que ya dispone de los ayuntamientos, los ponemos también en común y ponemos en marcha servicios mancomunados, muchos más servicios mancomunados de los que ahora mismo se prestan, está claro que la gestión va a ser mucho más eficiente por parte de todos los ayuntamientos. Nosotros, le he comentado a María que estamos encantados de poder participar en esas iniciativas que está planteando de aprovechar esos recursos para mancomunar servicios. Ya mantendremos a corto plazo nuevas reuniones ya con más detenimiento y más profundidad en las que iremos concretando esos acuerdos. Pero está claro que, como hemos dicho, la unión hace la fuerza y en ese sentido estoy convencido de que, al final, como resultado de este trabajo y de este nuevo impulso de la Mancomunidad, pues los ciudadanos de los distintos municipios de la Bahía ganarán en gestión, en movilidad, que todos podrán disfrutar de las distintas ciudades, de las ventajas que cada uno ofrece y que ese trabajo en común se vea repercutido en una mejora de la sociedad. José María, te dejo la palabra. Pues nada, muchísimas gracias y agradecer al alcalde el buen trato, el buen rato, la buena conversación y creo que también agradecer el haber coincidido en opiniones acerca del trabajo que podemos tener por delante. Somos elegidos por los ciudadanos y somos elegidos por los ciudadanos para prestar servicios y para mejorar la calidad de vida. Y hay una bahía que existe, que está ahí, que formamos los 700.000 habitantes de los siete municipios, en donde la gente se mueve libremente por toda la bahía, cada vez más realidad, cada vez más hecha. Y yo creo que los ayuntamientos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, a la altura de la propia ciudadanía, que nace en un sitio, vive en otro, trabaja en otro y va al ocio en otra ciudad, ¿no? Por tanto, ahí parece que hemos de coincidir todos los ayuntamientos para uniformar y unificar muchas veces los procedimientos administrativos, por ejemplo, que tenemos, que se tiene que gestionar un ciudadano en Rota o en Chiclana o en el puerto, ¿no? Y que hoy por hoy son distintos en un sitio y en otro. Y luego a la hora de las prestaciones de servicios, que también comentábamos, pues hay muchas cosas que podemos gestionar la banquería directamente que podrían suponer un abaratamiento de costes. Y además, en muchos de los casos, son llevados estos servicios por empresas de fuera, que se llevan, grandes empresas multinacionales, que se llevan los beneficios fuera de nuestro territorio y que se los lleváramos y los gestionásemos directamente los beneficios que darían aquí. Y además, con recortes importantes en lo que son los gastos, que serían los imputables al IVA, que en este caso por la gestión directa no habría IVA que repercutir, estamos hablando de un 21% de gasto general y beneficio social, que estamos hablando de un 13%. Por tanto, podemos estar hablando que algunas materias que podamos gestionar podría suponer unos ahorros para las arcas municipales de hasta el 30%. Parece que cuando menos, parece, digo yo, creo, y hemos coincidido en ello, que merece la pena que podamos trabajar y explorar esas líneas. Igual que seguramente si somos capaces de crear una central de compra y empezamos a uniformar una serie de cosas, pues seguro que al final la gente en general va a ser beneficiada de todo esto. Y si es alcalde, se está en los ayuntamientos, se forman las corporaciones locales, pues precisamente para eso, para que la sociedad sea más cómoda, más agradable y más habitable y la gente viva mejor. Por tanto, es una obligación que tenemos y es una tarea que tenemos. Vamos a tener una próxima reunión de todos los alcaldes en donde ya, después de terminar esta ronda de contacto, pues concretemos este conjunto de actuaciones que creo que ha habido la sintonía correspondiente de los alcaldes, yo creo que con sus vecinos y vecinas, fundamentalmente, porque creo que también el carácter de las alcaldías, alcaldes y alcaldesas, precisamente ayuda muchísimo a que probablemente ahora podamos hacer acciones que en otro momento han sido bastante más complejas de abordar. Y eso tiene que ver también con las personas que están y que tienen una magnífica predisposición para crear más comunidad, para la unión, para avanzar en área metropolitana y, por tanto, para que el peso específico que tenemos los 700.000 habitantes tenga una voz propia y una voz que pueda reclamar lo que todos tenemos que luchar. No hay que olvidar que esta bahía tiene el 50% del paro de la provincia, no 28.000 personas. Por tanto, no podemos estar ajeno a ese dato y nos toca luchar también entre todos y unidos, 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 para generar nuevas posibilidades de empleo en los sectores turístico, industrial y todo aquel que nos pueda venir por delante. Pero hemos de ser una única voz a la hora de reclamar las acciones de los distintos gobiernos, de la Diputación Provincial, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España. Y debemos de estar todos para conseguir los mayores beneficios para nuestra bahía. Y yo creo que ahí hay una magnífica coincidencia y hay un buen marco, creo que para ser optimista de cara al futuro de la propia Manconidad. Y lo que ustedes dedican si quieren preguntar algo. ¿Alguna cuestión?